Pero que bueno que estás Hola a todos Aquí estamos de nuevo en Portia Y como veis he colocado un espejo Que no vale para nada ¿Por qué? Porque no refleja un huevo Así que nada ¡Hala! Un espejito más Ahí en casa, hacer bulto Que no es poco Bueno, seguimos teniendo un montón de cosas Que hacer, así que me gusta Me gusta estar entretenido De hecho estoy al día siguiente, o sea, es que no he hecho nada Mira, eh, así estoy yo Pensando dónde estará el maldito perro ¿Dónde estás, perro? Pues nada, insisten en que está allí Así que volveremos allí Bueno, el caso es que ya tenemos tres piezas de mármol Que las vamos a colocar Tal que aquí Aquí en este baúl al final decidí dejar Todo lo que es minerales y demás ¿Y qué necesitaba allá? ¿Qué necesitaba de aquí? Ojo, ojo ahí Que se me ha olvidado A las placas de bronce Cinco Vale, vale, vale Placas de bronce Cinco, ¿y dónde están? Placas de bronce ¿Estas son, macho? Pues son de color verde Que lo sepáis Bueno, vamos a ver Aquí tenemos Mira, dos fofitos corriendo Bueno, vamos a ver Aquí tenemos el super horno Que parece un casco Que me voy a poner ahora mismo Y me voy a convertir en Darth Vader O no Bueno ¿Dónde ponemos...? Ojo que esto ocupa, eh Ojo que esto ocupa Y se me empieza a quedar pequeña la granja Vamos a tener que dar una ampliación, eh Aquí a la granjita Vale El horno Muy bien ¿Y qué podemos hacer en el maravilloso mundo del horno? Pues de momento Meterle madera Que no tengo Treinta y seis de madera Ya no tengo más Hay que ir a por madera Podemos hacer vidrio Barra de acero dulce Ojito ahí Barra de hierro Bien Y luego el resto Lo mismo de siempre, ¿no? Ahora ya tenemos Barras de plomo De aleación de estaño El vidrio endurecido El carbón vegetal Que podemos hacer igualmente En todos los lados del mundo mundial Y poco más, ¿no? Barra de acero dulce Bueno, lo que he empezado a necesitar Son barras de hierro Así que... Veinticinco Pues veinticinco Dos días Pues líate Dos días haciendo barras de hierro Ahí lo dejamos Vale, otra cosilla ¿Qué tenemos en misiones? Que no sé ni lo que tengo ya Dos puentes de madera Marchando dos puentes de madera A ver Pi, 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 pi Dos puentes de madera Puente de madera Estructura O rampa puente de madera Cuidado Ahí el temario Rampa puente de madera Ok Ok, 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 ok Rampa puente de madera Con lo cual necesitamos La friolera de Seis tubos Y cinco tablas de madera dura Que como no voy a tener madera Me va a dar igual Tabla de madera dura Cinco por ahí Son diez horas Uf, me parece a mí que hoy no hacemos el encargo Y tres tuberías de cobre Ojo ahí, espera Ahí estamos Esta es la de cobre, ¿no? Sí Que no me engañen Primero la tabla de madera, ¿no? Vale, pues nada Tranquilo, ¿eh? No nos vamos a poner tiquismiquis Primero la tabla de madera Pues la tabla de madera Bueno, pues mientras hace las tablas de madera Nos piramos ¿Por qué? Porque vamos a ir a comprar coles frescas Coles y lechugas Y a su vez fertilizante Porque no tengo fertilizante Y hasta que pueda hacerlo Pues es lo que hay Luego también quiero hacer una regadera Que leímos el otro día Que se podía Ojo Ojo, Emily ¿Qué te ha pasado? Otra vez, las gallinas No me digas más Gallinas, las fugas ¿En serio, Emily? Ayúdame a buscar al perro Y te ayudo a encontrar las gallinas Ok, viendo cómo buscan las gallinas Ay, Dios Lo que hay que hacer Por un futuro No voy a decir lo que voy a hacer en un futuro Ya lo sabéis Vamos Ven, menos mal que soy súper veloz Lo tenemos Lo dejamos Lo tenemos Lo dejamos Lo que hay que hacer por ti, Emily Ay, madre De mayor te casarás conmigo, ¿verdad? Lo que hay que hacer por conseguir unos huevos Lo que hay que hacer por que te toquen los huevos Bueno, en fin Dejemos los juegos de palabras a otro lado La tienda de la granja Aquí venimos Vale, y tenemos que comprar Ah, bueno Échate 300 No, no, no ¿Te imaginas? Dame abono Para toda tu vida Venga, 15 Vamos de sobrao Comino ¿Era comino? Ahora dudo Ahora dudo, señora magnesio Jardinería pequeña Aprende a farigar jardinería pequeña Lo tenemos Su nieta me la ha enseñado Pero claro Yo ahora quiero lechugas Y no me das para hacer lechugas ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Semilla de lechuga No sé si tengo Pero hay que plantar lechugas Papaya Semilla de trigo La de té Y es que el otro No sé si era comino Era comino Comino y lechugas Tengo mis dudas ahora, eh De si era comino y lechugas Bueno, voy a comprar los cuantos cominos Total A las... Eran Que eran 3 y 1 Vamos a comprar 6 Así la pérdida no es muy grande Vale Vale Pues 6 For the moment Ok Nos hemos gastado mucha pasta Pero no pasa nada Pasa nada porque ahora sabemos hacer super encargos Y con los super encargos Pues ganamos más pasta Bueno, vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos que buscar a Scraps Tenemos que construir todavía Lo que viene a ser el megáfono este La ampliación Para... Esto lo quitamos de aquí Así es, fertilizante Pero no, no, vamos primero a casa Que te voy a echar fertilizante Que no sé si el algodón ha crecido ya O le quedan ahí menos Pero el caso es que estaba sin fertilizante 57 segundos Corre, 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 corre Ponle fertilizante Ya está Y ahora en 50 segundos va a hacer una de... Oh, toma fertilizante Como estoy fertilizado te voy a dar muchas plantitas No tengo ni idea en realidad Pero yo que sé Me hacía ilusión pensar eso, ¿sabes? Bueno, y desde aquí puedo gestionar... Los huevos, ¿no? ¿Dónde están los huevos? Mata, rile, rile Aquí, rile ¿Dónde están los huevos? Y aquí no te puedo ver lo que quieres, ¿no? Y la lechuga puedo guardarla aquí también, ¿verdad? Ya que estamos Pues guardo ahí la lechuga Primavera y otoño Y estamos en verano No puedo plantar lechugas, chavales Es lo malo Bueno, vamos a dejarlo esto aquí Total, tampoco nos va a valer para nada Vamos a pillar un poquito de madera Y vamos a darle aquí al árbol Todo lo que tenemos que darle Más que nada Porque no tengo nada de madera Y voy a tener que replantar Un poquito Las cosas Para que puedan quemarse Madera, 10 Bueno, nos servirá de momento con eso Vale, vamos a ver Teníamos Ahora que acaban de abrir Bueno, acaban de abrir No, porque Hoy es sábado ¡Ah! Tengo hoy y mañana Para hacer el encargo del puente Bueno, pues ni tan mal Oye, aquí me estoy bien escondido Es cosa mía Ah, ¿no? Unos neumáticos ¿Luku? ¿Esto es alta? No Bueno Había que intentarlo El laboratorio se estará abierto, ¿no? Escúchame ¿Tú crees que me puedo fiar de tu colega? Ya, entiendo Pues sí Tendría que ir a buscar al perro allí otra vez ¿Qué se le va a hacer? Estará una hora en algún lugar concreto De la vida del mundo ¿Qué pasa, Merlin? Nada por aquí ¿Petra? Investigación Hola ¿Has descubierto algo nuevo? Pero si me pedíais vosotros los discos Vamos a ver Ah, era tenerlos Simplemente, ¿no? Y luego fabricar la herramienta Ah, era tener solo los discos Y ya está en el inventario Se apunto No, no más, ¿no? Y ya tengo que fabricar la herramienta De los pandeles a unos estos Vale Se encuentra el perro y dos puentes Ok Bueno, ya que estoy aquí Voy a hablar con vosotras Venga Ya que hemos venido Una por aquí Petra Hello Oye, ahora que tengo los discos Toma Cinco discos Hala Investígame algo bonito Petra Nos vamos Busca Si le pregunto al gato Pinky ¿Has visto a tu colega Scraps? Efectivamente No sabe ni de qué te estoy hablando Bueno, nos vamos Ah, espera Que antes quería ver si podía vender Ah, esto tiene que haberlo guardado No pasa nada Esto quiero venderlo Menos uno No pasa nada Normalmente estaban a 70 Pues es lo que hay Y esto está como está Bueno Hay que hacer algo con el inventario Nos quitamos de aquí Recuperamos pasta Abrimos esto Nos dan unas plumas Y de pluma en pluma Tiro porque me huele a pluma No rima ni con cola Así que te tomas una pesicola Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estás? Scraps A ver, Scraps Voy a darte una última oportunidad ¿Vale? Si tienes que estar Si tienes que Si tienes que estar Estarás ¿Dónde es la cuestión? A ver No estará en las ruinas ¿No? Vale, aquí no está Cuidado con los Zulpi Que no veas que gusto da Como Como Cruji Aquí tampoco está Miramos bien Nada No hay ningún perro Scraps No está por ningún lado A ver Por aquí detrás No No está Scraps Ha decidido No estar en el día de hoy Por aquí tampoco parece que está Me va a tocar bajar abajo del todo Y buscarle, macho Pero antes La vuelta por aquí encima Tampoco está por aquí Scraps Uy, que cogido El hibre Scraps Sal donde quiera que estés Ojito El perro Ojito ¿Eh? Y digo yo Si la han escuchado Ladrar ¿Por qué no han venido A buscarle a los otros, tío? ¿Qué suena? A mis pasos al andar Jue Escucha Gring, gring, gring Digo Un pajarraco por ahí Picoteando algo Y que no está El Scraps, macho Al menos yo no le veo Vamos Ya no sé si esta zona La estuve viendo el otro día O no Scraps, hijo Me quedo sin esta mina Buscándote No te digo más Voy a la esplanada Ojo por aquí Nada Vamos a ver Si Scraps Quiere aparecer O tengo que sacarle De las orejas Voy a buscar Allí arriba Es que ya me quedan Pocos sitios Por buscar, ¿eh? Bueno Un cofre Por lo menos La búsqueda Daba algo Porque correr Como un bonger Por aquí Murcielaguitos Un poco más Y que nada, macho Estoy buscando Por ahí abajo Hoy estoy por aquí arriba Me voy a bajar Abajo del todo Que siga buscando Le dice el otro Pero mamón Si la has oído ladrar Avísame Dime dónde Le he escuchado En esta zona Porque claro Yo pongo el mapa Y el mapa No me chivará Donde está, ¿no? Todos son puntos naranjas Ojo Que hay un punto azul Ojo Que hay un punto azul Espérate Queda con el kit De la cuestión O sea, hacia la derecha Y todo recto Habremos dado con Scraps Gracias al mapa Todo recto Por el punto azul Porque saldrá con un NPC De los nuestros De los azules, ¿no? Todo recto Todo recto ¿Qué creo que da con Scraps? Scraps, aguanta Justo abajo del todo Será mamón No sé cómo saldré de aquí Pero El bosque Míralo Míralo Al final se vea Que tiene que bajar abajo ¿Pero qué haces aquí, Scraps? Con un armario lleno de comida Un perro callejero Arf Te has encontrado con Scraps Anda, vente a casa Que te adopto ¿Qué me has parecido? Ha oído Debería hacérselo a Poggi O sea Vengo A ver si lo entiendo Vengo a buscarte Desde Mordor Me tiro tres días buscándote Y ahora el cachorrillo Se va ¿Tengo cebo Para pescar algo? ¡Uy! Tengo uno Venga, vamos a probar suerte Que hoy es mi día Vais a empezar Dios mío ¡Uy! Podría ser una pecera Ven aquí, Crack Venga ¿Qué está venido? ¡Uy! Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¡Shh! Con calma Con calma Vale Sabía yo que hoy era mi día Bueno, en fin No pasa nada Me llevo otro cofre Mi gozo en un pozo Y el resto en calabozo Otro bolsito pequeño Para vender Que nos den pasta Muy bien Muy rico Muy fresquito Pues así soy yo Busco un perro Se me va corriendo Tienes que un pez Se me sale el juego ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Pues nada Ya está Vale Hay notificaciones Y más notificaciones Se le va la olla Esto No pasa nada No pasa nada No pasa nada Podría quitarlo De las notificaciones Pero es que es un segundo De nada Y no me merece la pena Mira Pero será posible Tío Que no me habléis Por... Dios, 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 Dios Bueno, que lo mismo Soy que quitar Pero bueno ¡Hala! No tendré yo El día de mala suerte Hoy What the fuck ¿Por qué Pasan las cosas Que pasan Un segundito Un segundito Ahí lo tenemos Fuera esto Y continuamos Ahora Ahora Uf Que locura Que locura En un momento La que se me ha liado Bueno, vámonos de aquí Vámonos de aquí Tal que por allí Creo que era la salida Si, yo creo que si sigo este camino Vamos a la salida Vale, 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 vale Bueno, al menos ya puedo hablar con Poggy Y decirle Poggy He encontrado a tu perro Pero que al igual que lo he encontrado He dejado de encontrarlo Me queda con las ganas De llevarme ese pez Pero ya volveremos a pescar aquí Vale, trincamos esto Vamos a ir por arriba Nos va a ser más factible De hecho Voy a aprovechar que estoy aquí Vale Aquí me llevo Los árboles delante de mis enemigos Venga, un poquito más de madera Qué buena es esta, eh Qué buena Esta sí que no la esperabais Voy a trincar el grandote este Le voy a dar un par de patadas Para que me dé de seda No puedo darle patadas Pues Árbol, va Necesito un hacha mejor Vaya, hombre Vámonos Vámonos Bueno Pues el día de hoy Ha sido bastante completito La verdad es que Bueno Poggi Poggi pone que está ¿Dónde pone que está Poggi? Poggi ¿Esta es tu casa o algo? Casa de Mars y Karol Esto está cerrado Jade Closet Oye, la jade este Yo no he entrado, ¿no? No Bueno Mañana saldrá la niña Si no tenemos prisa Que sí Que puede haberse dado Ahora Y haber avanzado Un poquito de tiempo Pero Mañana venimos a por la niña Vamos a descansar Vamos a descansar Y a coger un poco de madera También os lo digo Que estamos caninos Caninos Así que ale A dar lo que es nuestro ¡Vamos! El hachazo Que nos dio un nivel Venga Dio un hachazo, ¿eh? Venga Dame, dame Dame lo que me tienes que dar Que es mío Eso es Perfecto Ya tenemos 82 de madera Por lo menos Para Para los fuegos Ir reponiéndolos Que son 20 cada uno Ahí ya se nos van 40 Vale Y ya podemos recoger esto, ¿verdad? Cosechar Eso es Ese es mi algodón Ese es mi algodón Ahora vemos que plantamos ¿Cómo va hierro? 7,25 Perfecto ¿Cómo va la madera? Vale, vamos a hacer una cosa Y es organizar todo ¡Sep! Vale, vamos a ir a la última Vamos a dejar también los chips De momento el resto me lo quedo Trincamos la madera Que me parece que era para esto, ¿verdad? Ahora las tuberías Que se habrán colocado Efectivamente Tuberías De Cobre Claro que necesitaré Otras tres Tonto de mí Que no deje otras tres haciéndose Porque necesito dos puentes No uno Si no me equivoco Dos puentes de madera Con lo cual necesito Otras tres Y no las he hecho ¡Pero qué habilidoso soy! Tres tuberías Necesitaré otras cinco Vale, y esto para mañana estará hecho Hecho esas tablas Pero realmente no sé si quiero esas tablas ¿Eh? Trabas de madera dura Así, cinco y son tres, ¿no? Hecho tres Tres Vale Pues después de un día duro de trabajo Bueno, dejamos la plantación hecha A ver, la lechuga es en primavera Y otoño Con lo cual no podemos Y tenemos para algodón Que algodón ya tengo bastante, ¿no? Tengo cuarenta y nueve de algodón Semillas de calabaza Que es en primavera y verano Pues podemos plantar unas semillas de calabaza Invierno y primavera Y las semillas de fruta de patata Que es en todas Vamos a plantar una calabaza Para que nos den más semillas ¿No? Que yo se supone que de algodón Bueno, de algodón tengo dos Bueno, así tenemos un poco de cada A ver, le damos al siete Sembramos Ya me voy a la cama No te preocupes Le damos al siete Fertilizamos Y ahí se queda la cosa Vale Pues con las mismas a dormir Que nos están echando ya A las tres de la mañana Hace club Y se tira para el suelo Así que preferimos entrar en casa Nos miramos en nuestro super espejo Qué bonito Qué bien se me ve, ¿eh? Soy la leche Y nos metemos para la cama ¡Ole! ¡Ole! Vale, mira Tengo la boca reseca Tendría que beber agua Pero no tengo a mi Mirita Vera No me he traído el agua No pasa nada ¿Por qué? Porque amanece un nuevo día En Portia Y no me cansaré de decir Esta tontería ¡Ay! Qué bonito amanecer Grande como él solo Bueno, vamos a ver Nueve lingotazos Sí, señor ¿Qué tenemos por aquí? ¿Hoy qué es? Hoy ¿Hoy qué es? Hoy es domingo ¡Uh! La próxima semana tenemos evento Torneo de artes marciales ¡Uf! Necesito subir nivel Necesito subir nivel El daño aumenta un 12% Bueno, vamos a ir preparando Para el torneo de artes marciales ¿No? La defensa aumenta un 15% Y la salud Máximo aumenta un 5% Vamos a ir preparándonos Para el torneo de artes marciales El inventario ¿Qué pasa en mi inventario? Necesito Lechugas Bueno, ya tengo los 3 tubos Que no me va a dejar ponerlos Claro, está Ah, pues sí Se me ha dejado Por bocas Me faltan 4 horas Para lo de la madera Ok, sin problemas ¡Uh! Tenemos correo A ver, del ayuntamiento Tenemos un anuncio importante En la reunión de esta noche En la plaza Peach Intenta acudir a las 7 A las 7 Vale Hemos encontrado algo útil En el disco de datos En nuestra gistalla No tenemos información Dos días Bueno, pues dos días No está tan mal Vale, entonces Tengo que hablar con la niña Tengo que hablar con la niña Vamos a hablar con la niña Antes de que se me olvide Y luego ya nos gestionamos A ver ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Porque Tengo pensado hacer una cosa Pero ¡Ay! Aquí estás Polly Polly ¿Lo has encontrado? No me lo puedo creer Ja, ja, ja Lo siento Estoy emocional A más alegro de que esté bien No te preocupes demasiado Porque haya oído A nosotros siempre nos lo hacía Pero si le das algo de comida Para perros Te seguirá a cualquier parte Vale ¿Y dónde está el perro Para darle comida para perros? ¿Qué tengo? ¿Que buscarle ahora Otra vez en el mismo sitio? No creo, ¿no? Ojo Que sigue en el mismo sitio Loco Comida para perros ¿Quién me puede vender Comida para perros? ¿Quién puede vender Comida para perros? A ver Tú vendes Lo que vendes O sea, na Tú vendes cosas De estoraje Farola Aprende a fabricar farola De tubería de bronce Con cobre de vidrio Vale Puedo aprender farolas Más libros que tengas Cama de hospital Lámpara de noche Estatua de cristal Reloj de arena de cristal Si todo es muy chulo Pero no me interesa Así entre tú y yo ¿Sabes? De lo que es boca a boca A ver, aquí Esto está closet, ¿no? Deja de closet Ok Aquí libros Tenemos libros Ojo, que ahora me vendes Más cosas, ¿eh? Ya, ya me vendes Cosas de estas, ¿eh? Desde que las he conseguido Te has venido arriba, crack Y paraguas, paraguas Paraguas, paraguas Muy bien Y ahí ropa Ajá Esa es la barbería La zona de viajes El de Higgin Aquí el de las flores No creo que me venda así Por amor al arte Lo que viene a ser Lechuga, ¿no? Sería mucho pedir ¿Esto es un tirachina? Rama marchita Es un símbolo De separación Solo se puede darle Aunque mantengas Una relación Ojito que podemos Tener relaciones Aquí Aquí va a haber tema En este pueblo He venido Como un jovencito Pero me voy a ir Como un crack ¿A ti qué te puedo comprar? ¿Por qué me vendes Platos de porcelana? ¿Te voy a montar Un restaurante? Venga Oh, ¿te puedo vender La bandolera esta? Pese más 50 ¿Y la que tengo yo? Es lo mismo, ¿no? Vendemos Vendemos Pasta Pasta gansa Pasta gansa Pasta Hola, Sonia ¿Qué tal? ¿Sabes que podemos Tener relaciones? ¿Sí? Pues espérate Y verás Bueno, a ver Apartamentos Nada Esto Esto no me interesa Es el alcalde El café ahí Construcciones ¿Dónde puedo comprar? Lechuga No puedo comprar Mucho A ver La granja Volada arriba Rancho de Sophie El ganado Solo era ganado En la tienda Yo no he visto Comida para perros Tenemos la floristería Tenemos la panadería Tenemos el tío Que se pone a vender pescado Super herramientas Tienda de ropa Intercambio de regalos Tienda y construcciones Y el veterinario Mi gozo en un pozo Bueno, ya lo descubriremos No tenemos prisa En realidad sí Quiero al perro Quiero descubrirlo ya Bueno, vamos a ver Hola chaval Menudo lingotada Tengo ahí Bueno Visto lo visto Tenemos que seguir Mejorando cosas A ver Me apunté por aquí En algún lugar En algún cuaderno De la vida moderna Que tengo yo por aquí Las ampliaciones Para no tener que ir allí Vale Un gallinero 10 de madera 20 barras de hierro 20 chaval Pues sí que necesitamos hierro Es verdad Estamos haciendo 25 Hasta dentro de un día No podemos hacer más Y luego era 5 de cuerda Que ya las teníamos Si no recuerdo mal Y 2000 de oro ¿Cuánto oro tenemos? 3800 A ver Voy a comprar una ampliación Porque ya esto se nos está quedando pequeño Por 1500 A ver cómo funciona esto Ya está Espera ¿What? ¿Me estás diciendo Que esto es lo que se me ha ampliado La casa? ¿Estos son 1500? ¿Estamos de broma? ¿O cómo? ¿En serio? ¿Estos son 1500? ¿Me lo estás diciendo De verdad? ¿Y la siguiente ampliación ¿Cuánto es? 15.000 ¡Hola! 15.000 Mira me voy a poner aquí No sé lo que voy a poner aquí A ver Esto no se puede quitar A ver, a ver No puedo quitarlo de aquí Ah, tengo que moverlo desde el otro lado Pero este sí, ¿no? Vamos a dejarlo un poquito más despacio Esta tengo que moverla desde Desde el otro sitio Vale, ya están todos Los cinco de madera Lo tenemos Quieto, quieto Quieto, quieto Para Bájate abajo, tío Vale Vale, ya tengo los dos de madera O sea, los dos puentes de De madera Con lo cual Hombre, mía Vale No sé ni para qué miro lo de ampliación ¡Qué locura! Bueno Vamos a entregárselo Ya que está aquí el Menda La comida para perro Bueno, pues En cuanto averigüe cómo Lo hacemos Era, 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 era Aquí, pues aquí Vale O sea, queréis repuestos para el puente No pasa nada Yo os doy repuestos para el puente Os lo he construido una vez Y os lo puedo construir ¿Ahí estás? Hola Ah, si estás aquí Bueno, bueno, bueno Que estás aquí sentado Y he pasado de tu cara Aunque viéndote la cara es normal Encargo del gremio Menuda rapidez Que albañil tan eficaz Hombre, chaval Que estás pensando conmigo Mira cuánto, cuánto Mil de oro ¡Vamos! ¿Puedo coger otro encargo? Ya no hay encargos, ¿no? Hasta mañana, domingo O sea, hasta mañana, lunes No hay encargos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en el ranking? ¿Ahora que voy a tope? ¡Vamos! Ya estamos cerca del segundo, ¿eh? Para el tercero lo mismo no queda Pero estamos ¡Ay, ay! Y aquí esto era lo de la caña de pescar, ¿no? Con los... ¡Ah, bueno y tal! ¡Ala, ala, ala! Vale, entonces, eh En la semana del dojo karate este ¡Oh, qué guapo, ¿no? Puedo ir de confusa olín Y, uff, un saco Estandarte del día de la conmemoración Si se rumorea que ese día se puede interactuar con fantasmas Intercambio de regalos Con fantasmas, 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 fantasmas Bueno, 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 bueno El verano, el verano, el verano Vale, necesito mogollón de puntos de estos Así que vamos a entrenar Porque, a ver, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Ahora me he puesto hasta nervioso Tengo que construir más cosas, lo sé Pero me he puesto nervioso A ver Eh, calendario Tengo cinco días Cinco días para prepararme Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a poner para... Para... Lo de los pandégalos Lo siguiente que vamos a hacer son los pandégalos ¿Cuánto dinero tengo? Es cierto Tres mil cuatrocientos Ah, pues estamos igual Hemos medio recuperado cosas Vale Eh... Los pandégalos, los pandégalos Ok Vale La cosa está así Tenemos el bip bip Que realmente Vídeo ya puedo hacer El minimotor también Los neumáticos también A ver Es que si me pongo hago el bip bip también, eh Que estoy muy loco A ver, neumático de goma Uno, dos, tres neumáticos de goma Bueno, vamos a hacer neumáticos de goma Vale Nos venimos aquí Neumático de goma Barra de bronce Necesitamos tres Los tenemos Vale Pon ahí neumáticos Uno, dos Y tres Que nos hacemos un bip bip En un momento, loco Un minimotor Aquí teníamos un minimotor seguro Dos de hecho Dame uno Que no vamos a hacer un... Vale Ya está Ahí puesto Vale, ¿qué más necesitamos? Asiento individual Uno solo No, asiento individual Vale, vamos a hacer un asiento individual ¿Qué necesito? Pongo un asiento individual Asiento individual Necesito dos tablones de madera Y cuero que tengo Vamos a fabricar dos tablones de madera Para fabricar dos Tres horitas Vale Lo tenemos Más cosas Barra de cobre Por cinco Y... Barra de cobre Uf, necesitamos más cobre Por cinco Lo tenemos Más cosas Eh... Vidrio por cinco Aquí no tengo el vidrio puesto, ¿no? Pero puedo mirar los demás baúles Y sé que en alguno tenía vidrio Ole Ole Cinco por ahí Vidrio por ahí Vale Ya tengo el cristal puesto Cinco de vidrio Más cosillas Un techo Tela de fibra por seis Ah, y otro asiento individual También necesito Vamos a hacer otro asiento individual O sea, otro dos de madera Espera, que ya que te has puesto Fabric A ver Cinco en total Cinco en total No Bueno, cinco Que más me da que sobre una Que no Que tal Que si Venga Pues cinco Y el techo Con tela de fibra por seis El techo Bueno, si es A ver, no tengo que hacer un techo Voy a coger Tela de fibra Tela de fibra Y eso tuve que tener A ver Donde tengo tela de fibra De colorines No Aquí Tengo una sola Oh, mira Y aquí otras dos Vale, tengo tres Tengo que hacer dos Tela de fibra Fabricamos Dos Vale Bueno, 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 bueno Bueno, en un momento En un momento La que acabo de liar Que me Que me he hecho un bip bip ¿Qué te parece? En cuanto me terminen las cosas Cuatro horas Seis horas Vale, si suena ser No más Sí Que me he hecho un bip bip En un momento ¿Qué pasa, colega? ¿Eh, la toso? ¿Qué me dices? Un bip bip Nos hemos puesto Y bip bip Pues nada No sé si dejar el capítulo aquí En plan De guay Porque ya hemos hecho De todo O sea, es que he hecho de todo, tío Hasta un bip bip Lo vamos a hacer En breve En cuanto lo termine Lo montamos el día siguiente Increíble Esto va como churros Así Pa, 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 pa ¡Eh! Espérate Uf Es que, claro Tengo que hacer tiempo Hasta las siete ¿Qué es la reunión? Tampoco quiero que nos perdamos La reunión Venga, va Aguanta un poquito más Y hacemos la reunión A ver ¿Qué más de misiones? ¿Qué más tengo que hacer? Habla con Poggi Pero si ya hemos hablado Con Poggi Por favor Es más No me pone que hable Con Poggi ya, ¿no? Envío de Marta Mira Marta ¿Qué ha pasado contigo? Mira, me vas a hacer Un favor y todo Así rellenamos esto Claro que si me vendiese Lechugas Ya sería la leche Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No es época De lechugas Vamos Puedo hacer también Para plantar muchas más cosas Y sacar más producción a tope Me han dicho Que has terminado De construir el puente Hacia la isla Ámbar Buen trabajo Joven albañil ¿Qué me estás contando? Hola cariño Al recuerdo Que estaba esperando Un pedido de Marta Pero se ha retrasado Un poco ¿Podrías ir a ver Qué ocurre? Iría yo Pero mis piernas Ya no son lo que era Si por la última vez Volaste, ¿eh? De una punta del pueblo A la otra No me vendes Lechugas, ¿no? No No eres de venderme Lechugas Bueno Busquemos a Marta Marta es la de la panadería Creo recordar O O La de la ropa No lo sé No lo sé Pero vamos a ir a buscar a Marta Ahí viene Emily Mi futura esposa Después de dejar a cinco Al final descubrí Que ella era mi gran amor Vamos Y por aquí Porque quiero trincar Un poquito de madera Y así dejo Que se recargue la estamina Y es un dos por uno ¿Sabes? Vale Lo tenemos Todo el mundo viene ya A la plaza del pueblo, ¿eh? Ya va llegando la gente Mira cómo ya va la gente A ver Que si espero un poco ¿Dónde está la Marta? Lo mismo la Marta Viene ya hacia la reunión, ¿eh? Porque son las seis Queda una hora Mira, todo el mundo va corriendo para allá Mira, 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 mira Mira cómo corre Marta, Marta Hija, Marta Espera Oh, hola Sofía se pregunta Qué ha pasado con su pedido Oh, no Se me ha olvidado por completo He tenido mucho trabajo últimamente Pidió ocho tartaletas de fruta Pero no me quedan ingredientes Si te doy la receta Podrías hacerlas Y entregárselas Por supuesto Muchas gracias Necesito Huevo Leche Y fruta Cualquier fruta Cualquier fruta valdrá Manzana, por ejemplo Manzana la tengo ahí de los árboles Chufitrufi Tartaleta de fruta Bueno, vamos a quedarnos aquí ya A la reunión Y antes de que empiece Como tenemos un pequeño margen Vamos a ver exactamente Quién nos pide Vale, pero podemos hacer Bueno, no sé Ah, mira En la batidora hago la comida para perros Uy, la batidora Uy, la batidora Bueno, a ver qué pasa Bla, 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 bla Bla, 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 bla Consigue tartaleta de fruta Bueno No ha ocurrido gran cosa esta semana Todo va bien por la ciudad Sí, eso me suena Buenas tardes, damas y caballeros Dejadme hablar primero Y después podremos comer Pastel de calabaza Tengo varias cosas Que comentar hoy La primera es que Gracias a los esfuerzos de Mickey Ahora tenemos un puente A Isla Ámbar Gracias, tranquilos Nada Recomiendo que nadie Entre en la cueva Por el momento Porque hay unas criaturas Revoltosas en el interior Pretendo convertir la cueva En atracción turística En el futuro Vale, espérate Que acabo de ir Espérate Que acabo de ir Hay criaturas revoltosas En el pueblo Han estado empezando A haber robos Desde que yo he puesto Desde que yo he construido El puente Si resulta que Los robos Son de esas criaturas Bueno, bueno, bueno Desde la última reunión He conseguido suficiente dinero Como para encargar La construcción De cinco vehículos Bip, bip Para crear el sistema De transporte de Portia Estamos visitando Los albañiles De nuestra ciudad Para que se unan A este proyecto Cuando el sistema Este completado Portia estará En una nueva era De expansión rápida Compartirán un ejemplo Desarrollo En las ciudades Libres Espero que estéis Tan entusiasmados Como yo Cambiándome tema Sabemos que se ha producido Varios robos Esta semana No vamos a tolerar Estas acciones En nuestra ciudad Vamos a investigarnos Hasta el final Y capturar al delincuente Seguro que son Haas y Taz Otra vez Esos idiotas Nunca se rinden Me han robado Mi libro favorito Y mi rueda de queso Y uno de mis calcetines Lo sé, lo sé Llegaremos al fondo De todo esto Lo antes posible Arlo está al frente De la investigación Así que podéis estar tranquilos Esto es todo por hoy Buenas noches a todos A por un poco de pastel De calabaza De Sophie si queréis Eh, a por el pastel Oh, que joya asqueroso Ah, que este es el comercio Espera, espera, espera Espera, espera A por el pastel A ver si no me dejas Entrar a la casa Ya, me das pastel Toma, que te diviertas Ojo, que me ha dado El pastel de calabaza Yuhu Yuhu Tengo pastel de calabaza Tengo pastel de calabaza Que me lo ha dado Que me lo ha dado Yija Que me ha dado El pastel de calabaza Y así como un niño divertido Vi que se fue a su casa Con un pastel de calabaza Y con mi pedazo Pastel de calabaza De... Mira Pues con este pastel De calabaza Lo dejamos Antes de que nos den calabazas Adiós, mi buenas Desde Chris Kaoke Otro episodio más En Portia Donde ya ni me importa Adiós Donde ya ni me importa Donde ya ni me importa Donde ya ni me importa Gracias.